¿Qué es el agua potable? Para nosotros, los seres humanos somos parte del medio ambiente. Y lo primero es el agua. El agua es la vida. En nuestro país hay millones de personas que no acceden al agua potable. Otros la pueden derrochar y otros la contaminan. En un país como el nuestro, donde la producción agrícola es tan trascendente, hay que discutir seriamente la producción de soja transgénica. Animarse a discutir la producción sustentable, animarse a discutir el consumo, animarse a discutir el modelo significa tener un Estado capaz de regular, de controlar, de prevenir. Animarse a discutir una planificación, no solamente la producción, de dónde tiene que vivir la gente. Ciudades que nos permitan no tener más de 100.000 habitantes y que nos ayuden a repoblar el país. Y todo con la participación de la gente. Para nosotros hay que terminar con los negocios que traen muerte y alentar la solidaridad que nos permita gozar la vida plenamente. ¡Gracias! ¡Gracias!